Bien amigos, pues estamos aquí en esta gran librería Gandhi que está en Palmas, estamos aquí con la escritora mexicana Inés Recamier, que bueno, pues está aquí presentando un taller muy bonito con los niños, cuéntale tu cuento a Inés Recamier, que la verdad es una actividad muy padre, que pues deberíamos de fomentar todos, sobre todo que de alguna manera pues los niños están realizando pues sus ideas en papel, en cartón y bueno pues están muy bien acompañados, todos están dirigidos por personas que les gusta la lectura y que de alguna manera, bueno pues ellos están haciendo las carátulas de todos los cuentos que han estado pues ahora sí que escribiendo aquí en esta mañana tarde, verdad, para que ustedes puedan venir y darse una vuelta, pues precisamente aquí a esta gran librería Gandhi, nosotros la verdad es que queremos ver algunos de los dibujos, ahí dice te quiero, que padre, por acá están haciendo un bellísimo alcoiris, wow, está increíble el alcoiris, acá hay pues otro muñequito, otro muñequito, muy bien, muy bien, por acá tenemos, por acá tenemos pues una carita feliz, es una bestia, pero está con una sonrisa de sandía, con una sonrisa de sandía, la verdad es que bueno, la verdad es que la imaginación de los niños es grande, por eso nosotros queremos invitarlos a que participen en estas actividades muy, muy recreativas para todos los niños aquí en Gandhi y bueno pues también pues puedan adquirir alguno de los libros que Inés Recamier como Capsis Estrella de Mar, que la verdad está muy interesante y bueno también tiene otro título muy bonito que se llama La Máscara del Viento, que tal, impresionante, bueno amigos pues estamos aquí en Gandhi, así es que pues vengan y disfruten de este gran taller, recuerden que este signo es 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo por Sintonía X, oyenme. Gracias. 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 Gracias.